Nicolás Maduro, el 28 de julio el pueblo venezolano salió a votar democráticamente. Lo hizo a pesar de las amenazas y lo hizo muy a pesar de que el centro nacional que tenía que contar los votos era parte de ese nefasto régimen. La semana pasada, específicamente el sábado, se dio una pingüe manifestación apoyando a su régimen. Mientras tanto, miles, ¿qué digo miles? Probablemente millones de venezolanos salieron a la calle a defender lo que habían depositado ante las urnas. Ese voto democrático pensado, donde más del 70% de la población votó por un cambio. Señor Maduro, el presidente electo de Venezuela es el señor Edmundo González Urrutia. Ahora, acéptelo. Acepte la decisión popular y retírese. Todavía está a tiempo. Es irónico que la tierra que vio nacer al libertador hoy no pueda vivir en libertad. Señor Maduro, retírese. En esta ocasión, Nicolás, no se vista que usted no va.